Audioprótesis Bolivia Centro de eventos y convenciones del Colegio Médico de la Paz Presentamos Doctor TV Audioprótesis Bolivia Muy buenas noches y bienvenidos a todos nuestros gentiles televidentes queremos dar la bienvenida en esta noche, miércoles 15 de mayo del 2019 programa 690 de su programa Doctor TV programa transmitido a través de la nueva televisión universitaria actualmente son las 19 horas con 2 minutos y nos encontramos con una temperatura actual de 11 grados centígrados y así siente el frío en la ciudad de La Paz de esta manera queremos dar el respectivo agradecimiento a nuestros gentiles auspiciadores Audioprótesis Bolivia SRL es representante oficial en Bolivia de la marca alemana Rexton desde el año 2011 contando con servicios de diagnóstico audiológico y adaptación de soluciones auditivas computarizadas a medida ofreciendo diferentes tipos de audífonos intracanales estéticos retroauriculares en diferentes tamaños, colores y tecnologías de acuerdo a las necesidades de cada paciente la atención que se brinda es de lunes a viernes por la mañana de 9 y media a 12 y media y por la tarde de 15 horas a 19 horas la ubicación exacta se encuentra en la avenida 20 de octubre edificio manantial piso 1 oficina 6 esquina Fernando Guachaya Sopocachi muy importante tomar nota que por el mes de mayo por el día de la madre usted tendrá audiometrías gratuitas y de igual manera para que usted tenga en cuenta el 20% de descuento en todos los productos que le ofrece Audioprótesis Bolivia cualquier consulta los teléfonos 241-9133 241-9134 o el celular 791-01333 lo invitamos a visitar la página web www.audioprotesisbolivia.com y de igual manera facebook con Audioprótesis Bolivia especialidades a través de clínica de especialidades padre Adolfo Colpin y de esta manera invitar a la población femenina en esta tercera campaña de cirugía la paroscopía quistes de ovario a realizarse desde el 13 al 31 de mayo del 2019 con el 25% de descuento en cirugía tome nota y para cualquier consulta la dirección e información a través de calle Constantino de Medina número 250 entre calles 7 y 8 Villa Dolores el Alto puede comunicarse a los teléfonos 281-2427 o el 281-2439 la atención médica a través de clínica de especialidades Adolfo Colpin ya vuelve Doctor TV Si tienes problemas auditivos podemos ayudarte Audioprótesis Bolivia SRL Centro auditivo digital contamos con equipos de evaluación de primera aplicaciones, audífonos y servicios garantizados estamos en la avenida 20 de octubre 2223 edificio manantial piso 1, oficina 6 teléfono 241-9133 y 791-01333 Centro auditivo digital Audioprótesis Bolivia SRL espera por usted en la avenida 251-858-83 duro ven duro duro y Clínica de Especialidades Adolfo Kolping. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio a las 24 horas. Dirección Calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos, servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita, número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos, Colegio Médico. Continuamos con Doctor TV. Adiós. 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 la madre, audiometrías gratuitas y además el 20% de descuento en todos los productos. Puede comunicarse a los teléfonos 241-9133, 241-9134 o al celular 791-01333. Puede visitar la página web www.audioprotesisbolivia.com y seguir las redes sociales Facebook con Audio Prótesis Bolivia. Es una gentileza del programa Doctor TV. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes. La verdad, estamos una noche más con ustedes. Hoy día viernes, que estamos 15 de mayo, pues un saludo a todos los televidentes. Miren, la verdad, el caos vehicular es terrible y lo peor es que tenemos una línea aérea que realmente, no sé si decir que es la peor, pero el vuelo desde las tres y media y como si nada ellos cambian a las cuatro. Pero si tú te atrasas cinco minutos, o sea, perdiste el vuelo y no hay más. Y no sé si le ha pasado a usted, querido televidente, pero eso es lo que pasa con las líneas aéreas. La verdad es una vergüenza todo lo que pasamos como país en lo que refiere los vuelos. Y eso es algo que lo decimos acá, personalmente lo estoy viviendo. Ya no es la primera vez, todas las veces de trazo, que piensan que con un refresco lo solucionan todo y no saben ellos que estamos nosotros pues con las actividades que tenemos que realizar. Y en este momento se sigue llevando a cabo la reunión con la ministra en la ciudad de Cochabamba. Nosotros no queremos entorpecer ninguna negociación y pues nosotros preferimos que las otras departamentales nos informen porque nosotros tenemos un pensamiento y el que lo decimos y lo hemos dicho siempre es que el sistema de salud es un fracaso, el sistema de salud no sirve y hasta este momento no hay nada. Han desembolsado a la paz, pero no pueden usar porque no hay una cuenta y para que vean ustedes, se pide algo, te engañan, dicen ya hemos desembolsado y la plata no se la puede usar porque no hay una cuenta donde los directores puedan usar ese dinero. Entonces seguimos en ese estado de alerta, vamos a esperar a terminar la reunión y vamos a ver cuál es la decisión del Consejo Médico Nacional. Yo voy a dar la bienvenida hoy día. Miren, está haciendo tanto frío en las noches, en las mañanas y lo que hoy día tenemos que comenzar a ver es esto, que es la prevención. Voy a dar la bienvenida a quien está con nosotros, el doctor José Urizacari es profesor, ya les he mencionado, presidente de la Sociedad de Neumología, un formador, un profesor que ha formado muchas generaciones de neumólogos, docente de la Universidad, docente de mérito. Buenas noches profesor y gracias por estar acá. Muchas gracias, muy gentil, muy amable, buenas noches. Bueno, esto es algo que es imprescindible, yo creo. Es necesario, muy necesario, muy útil. Buenas noches, profe. Muchas gracias por decirle. Bueno, queríamos tocar un tema con usted para que ustedes nos vayan, hagamos prevención. Es el H1N1, la gripe que se viene, este es el clima que nosotros necesitamos prevenir para usted y que sepa cuáles son los síntomas, qué es lo que tiene que usted notar en su hijito, en su familiar, para que usted pueda referirlo a un médico. Doctor, la gripe, esto es lo que está dando actualmente, ¿qué es lo que podemos decir a la población? Bueno, para comenzar, todos tenemos que entender que estos cambios climáticos van a condicionar un factor que favorece la diseminación de enfermedades de tipo viral. En este invierno todos vamos a enfermar de gripe seguramente y por lo que respecta de repente a los grupos humanos de riesgo, ancianos, embarazadas, niños menores de 5 años, hay que tener mucho cuidado porque la condición estacional puede provocar la presencia de gripe, gripe A o llamada influenza, que es una enfermedad que tiene diversos niveles o grados de sintomatología, de ser la más leve, de repente poco aparente, a ser muy grave y que lleva a la terapia intensiva. En este caso, el paciente, aquel televidente que nos está viendo, ¿qué es lo primero que debemos ver para decir que es una gripe común? Porque eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y cuando ya esta gripe común se convierte en una gripe que sí puede causar lesiones a los pacientes. Bueno, mucha gente va a tener en este periodo invernal seguramente un poco de tos, mucho fluido nasal, le llamamos rinorrea, un poco de congestión en la garganta, un poco de dolor, escalofríos de repente. Esa conexión puede ser leve y el individuo pasar de manera inadvertida con un poco de descanso y un poco de algecia, de repente un poco de líquidos, unos tés calientes, pueda pasar sin mayor problema. Pero cuando se agrava este cuadro, se asocia a otros malestares como un dolor de cabeza importante, fiebre, escalofríos, este individuo puede estar cursando ya un periodo, una enfermedad de tipo gripal, la influenza. La más temida obviamente en este medio es la H1 y es una enfermedad viral aguda que puede desencadenar, ya les decía, cuadros sintomáticos leves a muy graves. En esta diapositiva que le estamos poniendo al televidente, porque a nosotros lo que nos interesa es que sepa la H1N1 que era algo que ha causado fallecimientos en nuestro país, en varias partes del mundo también. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber en relación a la H1N1? Puede pasar como una gripe normal, eso es algo que se ha visto en muchas personas, pero hay personas que pueden tener complicaciones, como usted decía, menores, vamos a decir, niños menores de 5 años, personas adultas o personas que tengan enfermedades ya de base. Así es. A ver, hay ciertos grupos de riesgo en la población humana y en nuestro medio también, por supuesto. ¿Quiénes son estos grupos de riesgo? Mayores de 65 años o de 60 años. Pero además, a este grupo de riesgo, mayoría de 60 años o 65 años, pues puede asociarse una enfermedad respiratoria, cardíaca, renal, hepática. Puede estar cursando con un cuadro de insuficiencia cardíaca, un cuadro de insuficiencia respiratoria, enfermedades renal crónica de repente, enfermedades respiratorias como una bronquitis crónica, un asma. En estos pacientes se complica el cuadro muchas veces con cuadros de infección a nivel pulmonar y eso condiciona obviamente que el paciente esté en peor estado y tenga que internarse y tenga que ser manejado dentro de un ambiente clínico para medicación con antibióticos, con soluciones que entran por la vena, asociados a el llamado antiviral. Medicamento que se utiliza con esta enfermedad, el olcetalmivir, que en nuestro medio ha existido en su momento, pero también ha faltado. Hemos tenido complicaciones en algunos momentos y los médicos todos sabemos que no siempre se nos provee de una buena cantidad de la medicación. Una de las cosas que importa y de repente en la gráfica que están viendo es la vacuna. La vacuna para la gripe estacional que se brinda en todos los centros de salud. Es una vacuna que protege en los adultos mayores de repente de que el cuadro no sea muy grave. En los adultos mayores no es muy eficaz, pero en los jóvenes, adultos jóvenes, los protege de manera adecuada. En las mujeres embarazadas es oportuno decir que hay que vacunarlas, no importa en qué periodo de gestación estén. Los menores de 5 años también sería muy útil vacunarlos porque esos son grupos de riesgo que van a tener esta enfermedad en mayor gravedad muchas veces. A ver, una gripe puede durar de 3 hasta 5 días como máximo. Una gripe normal, una gripe normal. Una gripe puede extenderse de repente hasta los 5 días, 7 días, algunas veces se extiende hasta los 10 días. Muchas veces la complicación de la gripe se extiende 2, 3 semanas después porque sigue el paciente con tos. Se ha pasado al estado gripal, pero le ha quedado un síntoma que es la tos, una tos seca, que de repente asociada a un poco de dificultad respiratoria, que suele ser una complicación a largo plazo, por así decir, se repite muchas veces en los cuadros de enfermedad respiratoria posteriores, producto de la acción deleteria de este virus. Pero en una gripe normal, digamos así, profesor, se va a mantener con lo que es la rinorrea, podemos tener pequeñas alzas térmicas, pero cuando esta ya es algo que se está complicando con la no estacional, o sea, la H1N1, nosotros ya podemos ver ya más decaimiento de la persona y también lo que es el problema pulmonar como tal, porque ahí ya hay dificultad respiratoria y eso es algo que la gente debe tener en cuenta. En efecto, decíamos que es una enfermedad con una variedad de presentación clínica, cuando ya hay alzas térmicas, seguramente asociadas de repente a secreción purulenta en la espectoración, pues hay que entender que se está agravando y entender que este paciente, si no se alimenta, si no cumple por lo menos con la ingesta de líquidos adecuados, se va a deshidratar, entonces se va a descompensar mucho más y el cuadro infeccioso se va a agravar, porque asociado al problema del virus, del enfermedad viral, viene la presencia de bacterias que se hacen más deleterias en su asociación con la enfermedad viral. ¿Cuándo es aconsejable? Nosotros siempre hemos dicho, la vacuna no es que está comenzando el frío y hay que se vacunar. ¿Cuándo aconseja el profesor que las personas reciban la vacuna? Bueno, está empezando ya, hay estados gripales ya en el medio, lo aconsejable hubiese sido que la vacunación ya empiece a proporcionarse en los centros de salud por lo menos un mes antes. Necesitamos por lo menos dos semanas para que la vacuna vaya a proteger al individuo. En esas dos semanas se van produciendo anticuerpos, son los que protegen ante el cuadro viral. Necesitamos un mínimo de dos semanas, la enfermedad aparece de repente si uno se contagia y aparece a los dos a cuatro días de haberse puesto en contacto con algún individuo enfermo y esa enfermedad puede durar, lo habíamos mencionado antes, una semana hasta diez días. La fiebre suele durar cuatro días y si eso se alarga, pues hay que pensar que se está agravando. Nosotros lo que queremos también indicarle a usted, ya sabe, primero que hay siempre las preguntas que nos hacen el profesor, la población, estoy con gripe, ¿puedo vacunarme? O sea, esa es una de las preguntas que siempre hay hasta en los centros de salud. ¿Puede vacunarse o no? No es muy conveniente porque la gripe suele proporcionar algún síntoma tipo gripal, un pequeño escalofrío, un poco de fiebre, dolor de cabeza, una sensación de malestar que puede confundir que la enfermedad se está agravando. Es mejor vacunarse cuando uno no tiene síntomas para entender que de algún modo va a haber un tipo de reacción, esa reacción puede ser muy leve, un poco notoria, y si es un poco notoria, incluso con analgésico se puede bajar esta sintomatología que presenta el paciente. Bueno, estamos hablando de lo que hoy día queremos que usted vaya viendo, que son las infecciones respiratorias agudas, para que podamos un poco conocer con usted. Cristian, la línea telefónica podemos seguir habilitando. ¿Dónde nos pueden llamar, por favor? Invitamos a nuestros televidentes a que puedan comunicar con el programa para las consultas correspondientes al número telefónico 244-3413 para el tema correspondiente de infecciones respiratorias. Bueno, ya no saben, entonces está habilitada la línea telefónica, estamos con el presidente de la Sociedad de Neumología del Departamento de La Paz, el profesor José Uri Zacari. Profe, cuando nosotros agarramos y vemos que esta gripe H1N1 ¿se puede complicar con una neumonía o no se puede complicar con una neumonía? ¿O es directamente una neumonía la que produce ya este virus del H1N1? No, no, puede haber una neumonía provocada por el mismo virus o puede haber una neumonía provocada por un agente bacteriano o una asociación de ambas. No necesariamente van separadas, muchas veces van las dos juntas y obviamente la infección suele ser y ocupar los dos pulmones, se hace una bronconeumonía, por eso es que el paciente que tiene esta complicación tiene muchos problemas respiratorios y obviamente en algún momento es derivado a terapia intensiva donde de repente se lo ayuda con el aparato de respiración. Bueno, hay algunas enfermedades que también tenemos que tener cuidado, por ejemplo una persona de la tercera edad, el papá, el abuelito, que tenga ya una diabetes o que tenga otra enfermedad de base endocrinológica, ya sea lupus, cualquier otra enfermedad, ellos sí tienen que vacunarse, en ellos sí hay que tener más cuidado en aquellas personas que están respiradas. Sí, hablé al inicio de grupos de riesgo y todas las personas que tienen enfermedades crónicas, como las mencionadas, estas patologías inmunológicas como son el lupus, artritis, que provocan una disminución de las defensas del organismo, obviamente están en mayor riesgo. Los pacientes diabéticos, por supuesto, si se descompensa o esa diabetes está mal manejada, ese paciente es de mayor riesgo. Si el paciente es cardiópata, el paciente tiene un cáncer, el paciente está recibiendo terapia con corticoides o tiene tratamiento para el cáncer con quimioterápicos, tiene mayor riesgo para enfermedades de tipo viral. Tenemos una llamada telefónica, Cristian. Estamos en línea con el señor Avelino Cachi desde la zona norte. Buenas noches, don Avelino, gracias por llamar a Doctor TV. Su pregunta, por favor. Doctor, muy buenas noches. Estoy un poco desviado con estos cambios de clima que hay. ¿Qué puede tomar o que alguna... ¿La farmacia puede comprar algo? ¿Qué debo hacer, doctor? ¿Usted, para que podamos más o menos saber si está en una gripe normal, o sea, una gripe que es común, o si usted tiene alguna otra patología? ¿Qué es lo que tiene, don Avelino? Mi garganta un poco enflamada, como usted me ha dicho ya, y la cabeza me duele, ¿no? ¿Cuántos días ya está con esta... su enfermedad, don Avelino? Hoy día, ayer me desvié, hoy día está. Bueno, vamos a ir a la respuesta acá con el doctor. Esa es la consulta habitual, profesor. O sea, el paciente está un día y viene directamente a la consulta. Sí, si el paciente se siente muy enfermo, viene a la consulta obviamente con eso que dice, ¿no? Tiene un poco de dolor de garganta, un poco de dolor de cabeza, se siente un poco de malestar. Pues, si no hay otro síntoma, pues lo que habitualmente aconsejamos es el tratamiento sintomático. Si hay un poco de dolor, un analgésico, mucho líquido, alimentarse de manera apropiada, para que esto se evalúe en 24, 48 horas. Si eso mejora, pues ahí se queda con eso. Siempre ahora tiene que hacer la consulta de inmediato a un centro de salud. ¿Es bueno el uso de antigripales en este caso? El antigripal tiene componentes como el analgésico, que es muy útil para esto. Tiene un antialérgico, que también mejora la condición de esta congestión nasal. Y tiene otro medicamento, otra sustancia, que permite que esta nariz se destape, por así decir, y puede el paciente respirar mucho mejor. El antigripal es útil, pero ojo, no se puede dar rienda suelta al uso de esto. Los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar, por ejemplo, no deberían usar este tipo de medicamentos, porque puede su presión arterial subir un poco más. Bueno, tenemos otra llamada telefónica. Cristian, ¿quién está con nosotros en línea? Estamos en línea con la señora Tatiana Chávez, de Esteobrajes. Señora Tatiana, buenas noches y gracias por llamar a Doctor TV. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Un saludo muy cordial a usted y a todos sus colegas. Y bueno, decirle que somos asiduas televidentes del programa, que es muy bueno. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un favor inmenso. La otra vez hice la misma pregunta, pero... Yo, bueno, a mi mamá sí la pueden vacunar, porque van a dar, porque ella es mayor de edad. Pero yo estoy en este sector que no, no, por suerte no tengo ninguna enfermedad de base y tampoco tengo la edad para que me vacunen, o sea, a niños o ancianos. Pero resulta que como soy cuidadora de mi mamá, entonces tengo el problema de que no, o sea, ¿dónde me puedo hacer vacunar? Y el año pasado traté de hacerme vacunar, pero obviamente en los centros de salud no quisieron. Y dos, que he preguntado en una farmacia vi que había esta vacuna, pero para mí me resulta muy caro. Entonces quisiera saber dónde me puedo hacer vacunar, porque necesito prevenir para no enfermarme, porque si no mi mamá depende absolutamente de mí. Eso quisiera, doctor, por favor. Claro que sí. La mejor recomendación, mire, usted mismo está dando la solución para prevención, ¿sí? Y en estos casos usted está pues a cargo de su mamá que puede contraer lo que es la parte de esta, del H1N1. Entonces, para nosotros es recomendable la vacunación, pero vamos a preguntarle al profesor, profe. A ver, muy útil la pregunta porque me da pie a responder de manera general. Todas las personas que cuidan a ancianos, incluidos los profesores que están con niños. Los periodistas. Los que estamos en contacto con pacientes, usted y yo, deberíamos vacunarnos, porque somos el grupo que puede diseminar la enfermedad. Una profesora en el aula y empezar a hablar, pues los niños se contagian porque el contagio va, ¿sí?, con estas pequeñas gotitas que salen al hablar, al estornudar, al reír, y puede diseminar la enfermedad. El otro elemento es que si no se alcanza a tener la vacuna, pues hagamos otro tipo de prevención. Lo que acabamos de hacer, lavar las manos o por lo menos utilizar gel al alcohol. Si uno se lava las manos, no va a transmitir estas secreciones que provienen de algún enfermo o de uno mismo hacia el resto. Si nosotros estamos con gripe y manejamos un papel higiénico, pero a limpiarnos, nos ensuciamos la mano, nos mojamos la mano, estrechamos la mano del familiar, el familiar de repente con esa mano se hurga la boca o la nariz y se transmite. Entonces, lo que tiene que hacer con su mamá, en caso de que no se vacune, es protegerla. Evitar contacto con otros individuos, evitar que usted tenga la mano sucia, siempre eliminar los elementos que toca, por lo menos cambiarlos, evitar que el anciano toque los objetos contaminados que tiene en el medio. Bueno, esa es una de las recomendaciones. Y si usted, digamos que en este momento está con gripe, siempre utilizar el barbijo. Y el barbijo no, a veces uno agarra el barbijo, profesor, se pone el barbijo hoy día, mañana el mismo barbijo, pasado el mismo barbijo. Eso no sirve. El barbijo tiene tiempos de vida, si lo quiere tomar así. Un barbijo de los que venden en la farmacia, que cuesta un boliviano, está entre las tres horas como máximo, si es que nosotros lo usamos bien. Si es que no lo usamos bien, eso se desecha al rato. Por supuesto, el barbijo es un medio de preventivo para evitar la diseminación de la enfermedad. Lo ha dicho, tiene máximo de repente un día de uso, después hay que desecharlo. Y hay que desecharlo de manera adecuada, no es también frotarlo, porque usted ha mojado con sus secreciones ese barbijo, y si lo toca y después toca un objeto, va a transmitir igual la enfermedad. Tenemos una llamada más, Cristian. Estamos en línea con la señora Rosario López de este Miraflores. Señora Rosario, buenas noches, y gracias por llamar a Doctor TV. Su pregunta, por favor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Quería hacerle una preguntita, doctor. Yo tengo mucha tos y escupo toditito el día. Tengo una flema. Ya. ¿Hace cuánto tiempo tiene esta flema, señora? Bastante, estoy con un mes, ya no quiere quitarse. ¿Qué puedo tomar, por favor? Bueno, lo primero que vamos a hacer, le vamos a hacer una consulta en el colegio médico totalmente gratuita, pero a ver, un mes, secreción blanca. No, puede estar cursando un cuadro bronquial, de repente, como consecuencia de un estado gripal. No necesariamente es un cuadro al que se tiene que manejar en este momento, se tiene que evaluar al paciente. De repente tiene alguna tecnología que se tiene que percibir. Por eso es que el consejo que le acaba de dar, que vaya a visitar a un colega, haga un examen clínico, y en función de eso le den la medicación apropiada. Los cuadros bronquiales secundarios a patologías como la gripe A, por ejemplo, pueden durar mucho tiempo. Hay otras infecciones de tipo bacteriano, también puede provocar una tosecita como secuela de ese problema. Pero es conveniente que se le ausculte, porque puede haber alguna asignología que permita darle una medicación apropiada. Le pido, por favor, que deje su número telefónico para que nosotros le demos cuándo le vamos a hacer la revisión, y para que estemos pidiendo ver si le vamos a pedir algún laboratorio o vamos a hacer directamente el tratamiento. Entonces, eso va por parte del programa Doctor TV, en la calle Valivian 1266. Usted, si no puede comunicarse, pues al colegio médico para que le digan qué día va a venir para su consulta totalmente gratuita. Doctor, a ver, habíamos hablado de las enfermedades de los adultos. Vamos a las enfermedades de los niños. Los niños que están en edad escolar, ¿qué recomendaciones debemos darle? Porque yo quiero decirles que parece que los profesores no entienden de que una persona, cuando está resfriada, no puede ir al colegio. No debe ir al colegio. Es un problema esto con los niños, ¿no? A veces, incluso los papás creen que esto es mejor que la universidad, de repente no pueden faltar a la clase. No, todo niño que está con algún síntoma gripal, tiene que quedarse en casa en reposo. Eso para prevenir que este niño se complique la infección y además evite la diseminación dentro del curso. Y los profesores tienen que cuidarse de ese modo también, porque una infección de tipo viral de los niños suele ser más agresiva en los adultos. Entonces, es muy útil pensar, del modo preventivo, si este niño está con algún síntoma, mejor se queda en casa. Que pierda dos, tres días, bueno, pero puede recuperar. No por eso el niño va a tener una nota pésima de repente, no. Hay que cuidar a nuestras niñas. Bueno, eso es algo que les aconsejamos. Miren, siempre, o sea, el profesor tiene que saber también que esta enfermedad, en esta etapa, cuando estamos en lo que es esta época de frío, lo mejor es la prevención. Entonces, profe, si usted ve a alguno de sus alumnos que está resfriado, que está con la nariz ya roja y está con síntomas de malestar, usted haga, despáchelo a su casa y que el niño, pues, se restablezca. Si no, esto contamina, como ha hecho el profesor. Ni nosotros los adultos a veces nos lavamos cada rato la mano, menos lo va a hacer un estudiante. Tenemos otra llamada telefónica, Cristian. La siguiente llamada, con la señora Marielena Calizaya, desde la zona Tacagua. Señora Marielena, gracias por llamar a Doctor TV. Buenas noches. Estamos con la señora. A ver si podemos arreglar un poquito, nos avisan cuando estén con la llamada. Bueno, a ver, eso es uno de los que decíamos de los niños. En la etapa del niño menor, lactante menor, le digamos así, aquel niño que está lactando, ¿qué le podemos recomendar a la mamá? Aquella mamá que viene y dice, mi hijito está con moquito y parece que está con un respiro fuerte. ¿Qué le aconsejamos a la mamá, profe? Es un poco difícil, de repente para mí, pues no soy pediatra. Sin embargo, todo niño con sintomatología, de congestión nasal, con un malestar general y que no tiene apetito, pues hay que cuidarlo, hay que hidratarlo mejor, ¿sí? Y sería prudente, de repente, sí, una consulta con su médico, porque si el niño no quiere jugar, no quiere comer, empieza a vomitar, pues va a tener una complicación, se va a deshidratar muy rápidamente. Y si tiene fiebre, como ellos la son. En todo caso, hay que estar vigilante de los niños. Si estos no se recuperan de repente con el uso de algún antitérmico, como el ibuprofeno, en dosis apropiada, buscar la ayuda médica, que es lo más útil que se puede hacer. Estamos con la señora María Elena, ¿no? Retornamos el contacto. Señora María Elena, buena noche, gracias por llamar a Doctor TV. No, sí, estamos con un problemita. Ahí está. Estamos adelante, adelante, doña María Elena. No le escuchamos muy bien, doña María Elena. Hola, doctor. Ahora sí, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hoy en la tarde, me veo un escalofríos muy fuerte. Puede hablarnos... Ahora sí, con una temperatura muy fuerte. Ya. Puede hablarnos un poquito más pausado y casi muy cerca al auricular, por favor. No le escuchamos muy bien. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí, señora María. Por favor, tengo el embarazo de 36 semanas. Hoy en la tarde me veo un escalofríos muy fuerte, fuerte. Y ahora tengo la temperatura tremenda, doctor. No sé si debo tomar algo o curarme. 36 semanas, ¿no? Sí, semanas. Ya, aquí está el doctor. En este momento está con una gripe, una temperatura muy fuerte. ¿Puede tomar algo? ¿Se le puede recetar algo a la señora? Sí, está en un periodo en el que la medicación no le hace daño ya al embarazo. Está casi a término. Faltan unas cuatro semanas. Puede tomar su antitérmico y lo más conocido es el paracetamol. Y tomar mucho líquido. Y si esto se agrava, obviamente, hacer la consulta. Tratamiento sintomático. En este momento no se puede pensar en que esté con gripe todavía, ¿no? Porque no hay nada más que una discreta elevación térmica y malestar general. ¿Es recomendable en las personas embarazadas los cítricos? Por ejemplo, la limonada, una limonada muy concentrada. En nuestro medio está acostumbrada la gente a tomar su famoso té con té, que muchas veces solamente té con limón, ¿no? El otro té con té es con... No, no, claro. Bueno, es muy útil porque eso mejora su condición. Los cítricos, de manera general, pueden mejorar la condición. Más que por la presencia de vitamina C que pueda considerarse, sino por el incremento de líquido que uno hace y el consumo de un poco de azúcar para mejorar su condición de respuesta ante la agresión de la enfermedad. Tenemos otra llamada, Cristian. Tenemos en línea a la señora Yola Flores desde San Pedro. Señora Yola, buenas noches y gracias por llamar a Doctor TV. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por todos los médicos que nos hacen bien en la salud. Soy de la tercera edad. Quiero preguntarle al doctor si es bueno tomar la vitamina C y la espirulina. Ya está bien, doña Yola. Muchas gracias a usted por seguirnos siempre. Usted siempre nos anda haciendo consultas a nuestros médicos que vienen acá. La vitamina C es buena, seguro que es buena. Por supuesto, es muy útil. Se ha demostrado en muchos estudios realizados fuera del país que la vitamina C puede condicionar una mejora de la respuesta como defensa ante cualquier agresión de tipo infeccioso, obviamente la viral. Obviamente también se aconseja otro tipo de elementos que en el medio se pueden utilizar. La miel de abeja porque tiene un componente que nos ayuda a proporcionar un incremento de la defensa del organismo. Mucho líquido, muchas frutas frescas. Queremos una dieta balanceada, ¿no? No queremos que simplemente se consuma líquidos o vitamina C. Queremos que se consuma de todo un poco, ¿no? Que se consuma verduras frescas, carne, queso, leche y obviamente vitamina C como usted lo ha preguntado. Bueno, ahí está la respuesta del doctor. Ya para ir cerrando este tema que para nosotros es muy importante, doctor Urizacari, ¿qué recomendaciones más le podemos dar a la población en relación a esto del H1N1? Bueno, todo este invierno seguramente vamos a tener H1 por todo lugar. Hay que tomar las medidas preventivas que hemos estado hablando. Bueno, estar en lugares muy concurridos y si en medio hay algún individuo con la enfermedad, obviamente nos va a contagiar. Sería conveniente que no acudamos a muchos centros con mucha concurrencia. Incluso el minibus donde uno se introduce puede ser un sitio donde se disemina la enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucha gente cierra las ventanas para evitar el frío, pero a veces es más contraproducente cerrarlas que abrirlas porque ahí se concentra estos vapores que botamos al respirar o al hablar y eso nos puede contaminar. Todos vamos a de repente cursar con un estado gripal de leve, moderado y muy poco seguramente con un cuadro severo. No hay que tener miedo porque este virus está circulando ya desde el 2009. Hay algunos cambios que se van produciendo, pero bueno, ya estamos entre comillas mucha gente inmunizados ante esta enfermedad. Bueno, yo también quiero decirles que nosotros podemos estar con la H1N1, poderla pasar como una gripe normal, pero siempre es mejor prevenir a los que están a nuestro alrededor. Lo que decía el profesor, si usted tiene gripe, tenga las medidas de bioseguridad. Cómprese un barbijo. El barbijo de la farmacia solo dura un día. O sea, no lo utilicen porque eso de reutilizarlo, ustedes mismos van a seguir aspirando los mismos virus que tienen ahí en ese barbijo. Entonces, por lo tanto, comprarse unos 7 barbijos para la semana. Estos que estamos viendo ahí en esta imagen, estos son los barbijos correctos que puede usar la gente, que tiene mayor tiempo de duración, doctor. Sí, pero no son... Ningún barbijo, entre comillas, es útil para los problemas virales. Estos barbijos también permiten de repente que pasen algunos virus por los poros que tiene. No hay un barbijo que nos cubra 100% del... Pero ese es el más recomendable. Pero es recomendable el que está puesto en pantalla. Es muy útil. Bueno, entonces ya lo saben, así hace siempre las manos. Yo voy a... Para despedirme, para que vean ustedes que hacemos todo esto. Un poquito más, por favor. Un poco más, dice el profe. Entonces, vamos a hacer... Esparcir por todo lo que está haciendo. Ahí está el profesor. Ya lo saben. Miren, estamos con gente de mucho prestigio y de mucho renombre aquí en el... Muchas gracias, doctor Larrea, por invitarme a su set. Vamos a tenerlo más al doctor, porque necesitamos hablar de enfermedades pulmonares, que ustedes la van viendo. Vamos a hablar de derrame pleural con el profesor, vamos a estar hablando de las enfermedades oncológicas con el profesor. Yo quiero que ustedes, como presidente, también vayamos dando esto que es el programa que la gente sepa de las enfermedades, doctor. Yo muy agradecido, así, por la invitación adelantada que me hace. En su momento vamos a participar con el requerimiento que ustedes nos hagan. Si alguien quiere consulta con el doctor Uri Sakari, ¿podemos decir dónde atiende el doctor? Sí, en la clínica AMIR, en las tardes, dos o tres días de los semanas. Bueno, entonces ya lo saben. Si usted quiere ir, está también en el Tórax, es el profesor de muchas generaciones, hospital del Tórax, aquí en Miraflores, y para que ustedes lo puedan buscar, el profesor Uri Sakari. Muchas gracias, profe. Doctor, la verdad, buenas noches. Bueno, vamos a ir a un corte, porque luego de este corte tenemos una sorpresa, porque más gente joven, más gente que realmente cree en nosotros, está con sorpresas muy buenas, muy lindas. Vamos al corte para que vean qué sorpresa tenemos. Estamos en la avenida 20 de octubre, 2223, edificio Manantial, piso 1, oficina 6, teléfono 241-9133 y 791-01-333. Centro Auditivo Digital, Audioprótesis Bolivia SRL, espera por usted. Centro Auditivo Digital, Audioprótesis Bolivia SRL. Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección Calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. El centro de eventos y convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones. Equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación. Avenida Costanerita, número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224. O visítenos en Facebook, Centro de Eventos, Colegio Médico. Continuamos con Doctor TV. Bueno, muchas gracias por darnos este tiempito. Estábamos ordenando acá y quiero mostrarles. Si me hace un plano general, por favor. Estamos con la promoción 2019 del Colegio Félix Eyes Ortiz. Miren, una sorpresa para nosotros porque vamos a hablar con cada uno de ellos. Pero antes les vamos a enseñar lo que sabemos nosotros, prevención. El papá, por favor, un poquito para que se ponga las manitos. Acá vamos a ir con todos para que vayan haciendo la prevención. Ahora, más que está haciendo frío, la profe. No, con las dos manos, profe, para que... Esto es para las dos manos. Para las dos manos ahí les vamos a enseñar cómo se hace la prevención. Entonces, vamos a hacer nosotros también. Acá vamos a guardar. Y ahí está. Entonces, todos a frotarse las manos. Bueno, pues ahí estamos con todos los jóvenes. Estoy con la profesora, la licenciada Teresa García, la asesora de la promoción. Buenas noches, profe. Y a ver. Muy buenas noches, doctor. A su persona y a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Para nosotros es un orgullo estar acá en el Canal 13, invitados por el padrino de la promoción, el doctor Luis Lazea, que orgullosamente está padrinando a nuestra unidad, a la promoción de la unidad educativa, Félix Díez Ortiz. Bueno, para mí es el orgullo, profesora, cuando nos ha llegado la invitación, el honor de nombrarnos, pues es un orgullo y estar con la juventud más. Entonces, muchas gracias, profesora, por habernos dado ese honor y a usted por ser formadora de muchas generaciones. ¿Cuántos años ya de profesora? Yo estoy 34 años. 34 años. Y en la unidad educativa trabajo con este año 31 años. Bueno, primera vez que está nerviosa. Sí, sí, está nervioso. Un poquito. Un poquito. Bueno, ahí está. Gracias, profe. A ver, vamos a pasar por acá. Vamos a pedir que nos des tu nombre, nos des tu hobby y a ver que des un mensaje para los jóvenes. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Diego Quispe de Laña. Bueno, lo que más me gusta es disfrutar de la vida y a las personas, a los jóvenes, les digo que, bueno, que cumplan sus sueños y tengan éxito en su vida. Es todo. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Vamos a seguir con acá, con todos los, se van a presentar cada uno para que vean, miren, una sorpresa ser padrino de jóvenes realmente del colegio. Gracias. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Grover Quispe. Me gusta jugar fútbol y dibujar. A los jóvenes les daría un mensaje de que se enfoquen en sus estudios, no pierdan su tiempo consumiendo vidas alcohólicas, desbujan su vida. Eso es todo. Oh, bien, eso es bueno, ¿no? O sea, que hagan deporte. Aquí estamos con el… creo que eres el representante de la promoción. No, ya viene el representante. Bueno, muy buenas noches, primeramente. Gracias por la invitación. Y, bueno, mi nombre es Jordan Chukimia y, bueno, mi hobby es jugar fútbol. Y, bueno, un consejo para los jóvenes mayormente es que no se asocien la vida con las drogas ni con el alcohol y que tampoco se metan en malos grupos, que los buenos amigos te llevan a estudiar o a divertirte sanamente. Bueno, muchas gracias, la verdad. Qué buenos consejos que estamos viendo, escuchando el día de hoy y que ustedes, queridos televidentes, pues tengan ahí en lo que es parte de esto que es Doctor TV. Ahí está el presidente de la promoción. Aquí, presente. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Sebastián Carrasco Salcedo. A lo que me dedico es a… bueno, me dedico al fisiculturismo, voy al gimnasio en las mañanas. Y, bueno, un mensaje que les daría a los chicos es… todo el trabajo que se consigue es con disciplina, constancia, adherencia. Y, bueno, ese es el mensaje que les puedo dar. Gracias. A ver, como presidente, ¿por qué pensaron en el Doctor Larrea de Padrino? Uy, porque usted es una persona ejemplar, ¿no?, que ha luchado siempre y es un orgullo para nosotros que usted sea nuestro padrino. Bueno, muchas gracias. La primera opción. Gracias, gracias. Y estamos acá con Ángel. Miren, me acuerdo su nombre porque lo conozco desde los cinco años. Aquí está, Ángel. A ver, preséntate. Buenas noches, Doctor Larrea. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Ángel Gabriel Irón Dariñez y mi hobby es escribir y leer para así expresarme, al menos escribiendo. Un mensaje que les daría a los jóvenes es que no se rindan. Cada vez que tropiezan se tienen que levantar. Jamás se rindan y jamás tengan miedo de cumplir sus sueños. Muchas gracias, Ángel. La verdad, gracias. Estoy hasta ahorita admirado. Vamos a pasarnos, vamos a cruzarnos la cámara. Aquí está. Ahora vienen las señoritas, las damas de la promoción. ¿Su nombre? Amico Pencinas y mi hobby es dibujar y escuchar música, cocinar, hacer deporte y todo. Bueno, un consejo que le puedes dar a las niñas, a las jovencitas. Que luche por su sueño, que no deje su estudio así en mando. Muchas gracias. A ver, vamos. Ahí está con nosotros Salatiel. Un hombre espectacular. Salatiel. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Salatiel Chirisoria. Mi hobby es… Un poquito más arriba del micro. Mi hobby es el atletismo y el consejo que les doy a los de mi edad es que sigan estudiando, que no lo dejen sus sueños así, que miren para su futuro. Bueno, gracias. La verdad, ahí está. También parte de la promoción. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Emma Dayana Choquehuanco y mi hobby es jugar fútbol, futsal. Y les doy un mensaje para los jóvenes que cumplan sus metas, sus sueños. Gracias, Emma. Pasa el micrófono para que vayamos viendo con quién estamos para finalizar. A ver, otras representantes también de la promoción. Muy buenas noches. Mi nombre es Jimena Chanel Balboa Rojas y mi hobby es la natación. Me encanta nadar. Un mensaje para la juventud es que antes de hacer algo lo piensen mil veces porque solamente tenemos una vida y hay que aprovecharla. Muchas gracias, la verdad, Jimena. Y estamos con el papá. Está con nosotros el señor César Copa. Don César, muchas gracias. La verdad, un honor teneros en el programa. Doctor, muy buenas noches. Gracias por esta cobertura y también un saludo a Canal 13 y a todos los televidentes. Doctor, agradecerle infinitamente por ese sentimiento más que todo hacia los jóvenes, por ser el padrino de la promoción y más que todo profesor. Perdón, doctor. Lo que usted nos enseña, nos muestra con sus actividades hace mucho. Y esto que sea un ejemplo para los jóvenes también, para que encaminemos esos pasos y esas recomendaciones que nos dio. Entonces, doctor, mil felicidades. Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias a don César. La verdad, yo me voy a poner aquí al medio para que salgamos en la última imagen. Bien, así. Miren, agradecer a la promoción del Colegio Félix Reyes Ortiz. Profe, gracias. Gracias a todos ustedes, jóvenes. Y pues, decirles, los sueños se pueden cumplir, los sueños pueden llegar y la juventud es nuestro máximo tesoro. La juventud es lo máximo que tenemos y hay que apoyarlos. ¿Cómo no apoyaron la promoción? Si nosotros hemos sido jóvenes, hoy día estamos con ellos. Y un aplauso para todos los jóvenes de nuestro departamento y con el programa. Hasta el día viernes, con Doctor TV. Chao, vamos, así despidnos. Ya vuelve, Doctor TV. El centro de eventos y convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones. Equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación. Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Continuamos con Doctor TV. Con el auspicio de Audio Prótesis Bolivia. Centro de eventos y convenciones del Colegio Médico de la Paz. Hemos presentado Doctor TV.